Entonces se la conoció mucho con todo el mundillo que ella movió en Francia. De hecho está enterrada en París. ¿De acuerdo? Esta mujer está enterrada en París, pero ella era afroamericana. Es decir, este color así, todo está ahí, todo está ahí, todo está ahí, todo nada, chocolate. Era porque ella era negrita, mulata, tampoco era tan negra como aquí, pero bueno. Y claro, imagínense, la cartelería, como hemos dicho, empieza desde 1900, lo que pasa es que vamos a ir haciendo un poquito de dos o tres, porque si no aquí nos quedamos el año que viene. Pero es verdad que no me quería yo pasar en el año 1930, que Fogano se trajo aquí, a Josephine Becker. ¿Por qué? No sé por qué se la han traducido a Josefina. Josephine Becker, ¿de acuerdo? Como yo, Josephine. Claro, pero tú eres de aquí, hija, pero que ya no. Entonces de Josefina nada, Josephine Becker. La voy mucho con esta cosa, oye. El caso es que ella en el año 1930 ya destacó muchísimo, caballero del perro. Destacó muchísimo, porque tú le vas a interesar también. Porque ya ella, en el año 1930, no aquí, bueno, aquí en cuando llegó, pero antes venía ella ya con los pechos al aire. O sea, ella, si ven ustedes en internet, verán como grandes de sus bailes, ella se la dejó, su momento jovencita, toda puesta, toda turgente todavía. Ella no era de los palcos colgantes, yo todavía no. Entonces ella, pues cogía y iba con sus pechas a menear, ahí decidió. Y tenía, que de hecho una de las canciones que ella hizo, que fue muy conocida entre otras por esa canción, fue precisamente la danza de la banana. Póngala en YouTube, todo el mundo. Danza de la banana y bosque. Los caballeros. ¿Por qué? Porque ella tenía, en la danza de la banana, aparte de que tenía esos charlestones tan raros, eso para que se inventaba ella, además que se ponía, yo no sabía eso, de verdad. Si hubiera sabido, estaba yo también. Además, su gesto, ella era muy, en eso se me parecía a mi amiga María Ángeles, a la Irina Morgan, que también amiga mía, también amiga mía. Ponía, me ha quitado las gafas. Qué huevos. Hacía unas caras ella. Pero literalmente, y encima le pagaban por eso. Como a la Irina Morgan. Pero pongan de verdad en el YouTube, porque tiene unas caras que ponía unos gestos, unos bailes trambóticos súper, y encima como eso, y con la farda de banana. La farda estaba hecha de planta, y se decía que no tenía manas debajo. Ni falta de gracia que llevaba. Pues no se le veía nada, caballero. Imagínese, tenía tantos platos en los porganos. Como novio mi marido tuvo. Sí. Voy a hacer un día o dos, señor. El caso es que ella, yo digo yo, refiero yo, yo creo que esta mujer, con tanto hombre que tuvo en su vida, cogía, dejaba uno, y se ponía una banana. Y ella se dichista, cogía otro novio, no sé qué, lo dejaba con otra banana. Depende de que tuviera, cogía la banana. Nació partadillo para la brasa, porque no, pero no, 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 Con banana. Con banana, con banana. Esa también tenía que sacar el helado para verlo. El caso es que ella fue muy conocida por eso y también fue muy conocida porque tuvo doce hijos. Que cuando yo, la gente que no lo sabe, digo doce hijos, suele decir todo el mundo... Y ya luego lo cambian por... Porque efectivamente ninguno fue... Fueron adoptados. Ya la gente dice... Lo que cambia es... El caso es que ella tuvo doce hijos, no pudo tenerlos. Los tuvo que adoptar porque efectivamente no pudo, ¿eh? No pudo tener hijos de manera natural. Entonces... Ya ves, pues tuvo... Pero vamos que no. Ella dice ni un único ni tres. Es que no puedo por doce. Ella era de muchas cosas. De la abundancia. Bananas en abundancia. Hijo en abundancia. Ella todo lo quería... Mucho.